¿Cuartos de final, luego de haberlo conseguido en casa y la segunda será un partido especial como argentino por todo lo que significa enfrentar a Diego Armando Maradona en este estadio? Buenas noches a todos, contento por el triunfo y por el pase al cuarto de final. Se hizo un buen trabajo en general, sabíamos que un equipo como Santa Tepé del día de ascenso requería nuestra mayor concentración, nuestro mayor esfuerzo, porque son equipos, ya lo demostró ayer a Leveriges y a nuestro Dorados, que son equipos duros, difíciles y que bueno, tuvimos la fortuna de poder encaminar el partido a nuestro favor con dos goles en el primer tiempo y eso nos permitió manejar mejor el segundo tiempo. Respecto de tu pregunta de si hiciera un partido especial, todos los partidos son sumamente importantes y sin dudablemente la presencia de Maradona en la Ciudad de México, aquí en por el afecto que tengo yo con él y seguramente el afecto que me tiene será un partido emotivo para mí. ¿Qué tal Bruno Ramírez de TDN? En el primer tiempo, si bien se consigue al final un pase contundente con este 3 a 0, en el primer tiempo se te veía un tanto tal vez inquieto en la banca, ¿cómo consideras el análisis en esa primera parte y si la actuación de Iturbe ya te pone, no sé, tal vez a dudar si es que Iturbe ya merece ser, dudará en algún momento? El primer tiempo nosotros salimos un poquito desordenados, por eso se generaron espacios en el centro de campo que ellos aprovecharon muy bien, luego nos ordenamos, Mora y Iturbe vinieron unos metros más atrás, nos juntamos como virtualmente lo trabajamos y a partir de ahí se dejaron de tener problemas en la mitad de la cancha. Respecto de la pregunta sobre Iturbe, Iturbe fue titular, entonces uno debía pensar... de cara de la liga. De cara de la liga veremos para el fin de semana quiénes son los mejores, tenemos que ir evaluando, sobre todo por el desgaste físico, tendremos que ir evaluando cuáles son las mejores opciones para el partido. ¿Es posible que pongan un planteamiento para enfrentar este partido? Creo que en el análisis Iturbe lo hace el primer tiempo sobre todo, creo que la diferencia es la efectividad, nosotros tuvimos en el primer tiempo situaciones claras, tuvimos la de Giovanni Hernández, tuvimos la de Salinas de cabeza que está para Fraga, tuvimos la última del primer tiempo en el palo, lo cual, por como estaba el resultado del partido, podía habernos puesto en carrera. Creo que en determinados momentos del primer tiempo tuvimos el dominio territorial y la posesión, pero creo que Puma fue muy efectivo. Tuvo dos, en el segundo gol en una contra y las que tuvo marcó diferencia en el marcador. En el segundo tiempo ya con la expulsión, ya con la expulsión el partido se nos hizo puesto arriba y nos quedó lejos, pero siento que en el primer tiempo, sobre todas las cosas, la diferencia fue la efectividad, la situación generada por uno y otro. ¿Qué es lo que más destacarías de tu equipo para haber llegado a esta instancia de torneo? Lo que más destacamos es que pudieron ver minutos jugadores como Huerta, como Ortiz, que son jugadores muy jóvenes, son categoría 2000, que tienen un futuro por delante muy promisorio y este tipo de partido, este tipo de roce, es lo que ellos por ahí necesitan para poder afrontar lo que viene y lo que sigue detrás. No, contento, por ahí al principio no les encontramos un poquito la forma, están jugando bastante bien Zacatepec, pero cuando encontramos cómo quitarles el balón, quitarles espacios, por ahí se nos abrió un poquito el partido. ¿Y por qué crees que batallaron tanto al inicio? No, ellos tienen buenos jugadores, de buen pie, manejan bien la pelota, se mueven muy bien, entonces por ahí eso nos estaba complicando un poquito, que no nos podíamos agarrar un poquito las marcas y nos estaban tocando mucho. ¿Dorados y Diego Armando Maradona te significa algo? No, 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 un técnico que viene con su equipo, que les queremos ganar y no me crean ninguna ilusión. ¿De chiquito nunca fue seguido lo Diego, no? Pues no, creo que no, creo que se me hace más ir la gente que se ha portado mucho mejor dentro de la cancha. ¿La importancia de que Juan Manuel Iturbe y Martín Rodríguez se encuentren en el balón? Es muy importante, en momentos como este, que tal vez no estamos jugando de la mejor manera al principio y tener pegada con gente importante, que cuando hay momentos difíciles salgan a dar la cara, es muy importante. Y esto, gracias.